¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a formatear un disco externo para que sea compatible con Mac y con Windows. Venga, vamos a ver cómo se hace. Pues en esta ocasión tengo un disco duro externo conectado ahora mismo al Mac y lo tenemos en tres particiones diferentes. En realidad es un solo disco duro con dos teras de capacidad. Bien, para formatearlo nos vamos a ir a aplicaciones y dentro de ahí a utilidades y de aquí vamos a ir a utilidad de disco. Como veis en utilidad de disco vamos a ver que las tres partes que tenemos del disco duro están reflejadas aquí abajo. Es muy importante y tener mucho cuidado cuando hagáis esto porque lo que vamos a hacer va a ser borrar todo el disco duro. ¡Ojo! ¡Mucho cuidado! Así que perderemos todos los datos. Como veis aquí en mi panel coinciden, en esta columna coinciden, pero no se ve todo lo que se tiene que ver. Mirad este detalle. Tenemos que irnos hacia esta pestañita y hacer que se vea todo el volumen completo. Bien, ahora ya vemos que este es el disco duro y todo lo demás son particiones que están unidas al disco principal. Bien, si no te aparece esa opción y ves algo parecido a esto es porque tienes un sistema operativo más avanzado. Entonces todo esto lo han cambiado aquí en la barra de visualización. ¡Ojo! Tienes que tener seleccionado este programa para que te aparezca aquí visualización. Le das a visualización y a mostrar todos los dispositivos. Como ves es lo mismo que lo que acabo de hacer en el otro sistema operativo. Ahora volvemos otra vez al vídeo. Todo el volumen completo. Bien, ahora ya vemos que este es el disco duro y todo lo demás son particiones que están unidas al disco principal. Como veis aquí tenemos 2 terabytes de información y ahora sí que lo que vamos a borrar es este disco. No una sola partición ni nada de eso. Le vamos a dar a este botón y aquí es donde viene todo el detalle. Lo que tenemos que hacer aquí es poner el nombre que nosotros queramos. Y ahora es donde viene todo el kit de la cuestión. Aquí como veis tenemos un montón de formatos. Bien, pues el que es compatible con Windows y con Mac es el EXFAT. Este sistema de partición de archivos es compatible con las dos. Le vamos a dar a borrar y vamos a continuar. Como veis se ha encargado él de borrar todo el disco y de eliminar las particiones. Ya tenemos un solo disco EXFAT con 2 teras de información. Bien, pues con tan solo esto ya tenemos el disco que como podéis verlo aquí ya tenemos un solo volumen, un solo disco de 2 teras. Bien, y encima es compatible con Windows y con Mac. Pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo. Y es que no es ni más ni menos que CaseFan.com. Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office, ya sea para Mac o para Windows. O incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa. Como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office. Porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo el descuento. Con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento, lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a CaseFan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a seguir. Y encima es compatible con Windows y con Mac. Le damos a obtener información y vamos a ver los datos que nos refleja. Ya podemos ver que tenemos un disco duro de 2 TB y que está en EXFAT. Como veis, es así de sencillo. Ahora vamos a probarlo. Vamos a ver. Abrimos el disco duro y vamos a irnos a una carpeta donde tengo yo aquí guardada una serie de fotografías. Vamos a abrir la carpeta de las fotografías. Y aquí vamos a copiar estas fotos directamente a nuestro disco. Ahí, tan sencillo como esto. Ya veis que con EXFAT nos deja grabar perfectamente. Y ahora solo tenemos que expulsar el disco, desconectarlo y llevarlo a un Windows. Y veremos estos mismos archivos directamente en Windows. Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí. Y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!